bueno mi gente bienvenidos a otro videito más miren decirles que me hemos salido con rehenne pero ya regresamos y cuando veníamos de abajo si oí una tronazón que no es nada mis tripas quieren si ustedes quieren tomar sopita y yo les agarro el pollo para rejero ese pollo es que se deja un rejero pero porque es grande y como de ching poniéndome huevo a la calle mire ve la empanada la empanada la va a comer el pollo es salió más vivo salió igual a la dueña salió igual a la dueña el pollo comer empanada querida mi amor ese pollo lo vamos a comer pollo en sopa quieres sopa de pollo me lo hiciste si están hablando bajo mis costillas en ver cómo hiciste esa bolsa me lo hiciste me lo hicieron Puede ser, como no me querían dar a la puerta Viene que dar a la mano Dame un abracito mi amor Un abracito mi amor Y un besito no me parece Ay que rico mi amor Voy a agarrar la gallina para hacer la sopita mi amor Ay se manió Espérame Esta babosa hombre Espérate, espérate, espérate Bájala patita, bájala Es que hay un muñequito Gracias Voy a agarrar la gallina Y la amarra y la hacemos sopa A que llave A que llave Bueno Siente que aquí estamos De la abertita, no lo hemos ido todavía Porque Estamos esperando la cena pero no vemos nada Claro aquí gente Así ya lo digo, bien Frijolito 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 Ya van a ir a ver Frijolito 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 Algunos que querramos hacer sopita Mami no te sobró hígado pues Miren mi gente ¿Quién de ustedes les gusta la sopita de frijol? Miren Sí hombre ya se están rajando ya Pero se te están secando Ah no les has puesto ahorita Así que ahí está la sopita Miren así se agarran Ve Jaja Y huecho está caliente Aquí es donde usamos la La estrategia Se hace así para que no se rebalse Miren Mínimo No va a haber pollo Pero así va a haber sopa de frijol Claro que sí Pues claro Claro ¿Quién dijo miedo? Dijo miedo La sopita de frijol es la más rica Además con arrocito No hombre No se diga Mira el frijolito tiene calcio Para los huesos Miren No hombre Para andar con todo ¿Quién más comidita más rica? Venga a ver por René Ay tío Eso no me halaga la verdad No le gusta Los frijoles no le gustan Dice él Mire a ver si le gusta Los que damos Yo la pregunta que le hago Que con qué se escribió Ay tío Yo En buenos pañales Yo sí mire Ahí se ve No De ver Ella que estábamos Tocamos el tema De todos mis hermanos Yo vi el que me quería más Más este cuidadito Podemos decir Como cerdón Ajá Usted Cerdoncito No Sí más cuidadito De leche de verba No porque a mi mamá Los dos meses Poquito más De Poquito menos De los dos meses Se le secó la leche Y mi papá Entonces Trabajaba Que mi amor En la despensa De don Juan En la curazao De guardia de seguridad Y había Tenía O sea Eran pesos Pagaban con pesos Pero él ganaba bien Y a mi me cuidaban bien Bueno pañales Bueno champú Bueno Buenas leches Buenas dos Por eso De verdad De gordo No 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 Entonces Siga con su mentira No es cierto Es cierto Es cierto Entonces Dice mi mamá Que yo Y por qué Están desnutridos Pues viejo Por qué Ya voy tan grande Me arruiné No Es que yo Es cierto En una foto Yo lo he visto Pero gordo Es que era bien De la voz Que ni cara Se le ve Ay le digo Y este niño Especial Le digo Donde me Enseña la foto Si es que No se conocen Mi linda gente Vieron Una foto No está Chiquitito No Féllito Féllito Pues sí Entonces Féllito Pero no sabían La belleza De hombre Que me iba a convertir En mi mamá Ahí se ve Ahí se ve Lo elegante Sí ¿Verdad? Marilita Mira 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 Galancito De cara Es que está Pobre Demasiado Es que fíjate No hay No hay Onde Orcándose No hay Onde Orcándose Ya lo hizo Bien Estaba yo Ya afuera Mayale Usted me llama Venga Rene A ver los frijoles Son La Que Ay Hasta la Pasa Me duele Mucha Ya no chito Ay Todavía Tiene frijoles Nuevo No chita Sí Los van a volver Ahí Sí Unos dos Tengo Ya Nos vamos Pues se van Ya pues Ahí porque No hay Ahí se quedaron No Allá Están De la De la Rosa Vamos Vamos a ver Cómo Cómo Se ve El panorama Tanlito Agarró La gallina O no La agarró No A la Gran Chica No La agarró Mi amor Y yo Quería Sopa Y yo Quería Sopa Tanlito Sí Mi amor Sopita Y cómo le pide Sopa a la tita A usted Sopa Le dice Sopa Sopa Dígale Sopa Pero de pollo Dígale De frijol No Dígale Le gustan Los frijoles A usted Dígale Vamos a ver Vamos a ver Un pájaro Un pájaro Vámonos Ya no Ya no le pregunté A la Johanna Si ya habrá venido Pregúntale Para ti Vamos ahorita Porque yo Si subo Para la casa Yo no bajo Ni a Pues la mejor Comida Que me diga A la niña A ver Yo demasiado Sopa de pollo Sabe Quiero llegar A acostarme En la maca Con una taza De café Solo De jalar Aquí abajo Con pajilla Y viendo Una caricatura De la sirenita Y el tiburón Venga Me lo puede Preguntar La Giovanna Me dijo Pony Que el día Llegó a la casa Y estaba viendo Una caricatura Con las bichas Con la riela Y con la Genesis Y me dijo Este ¿Cuál vamos a ver hoy? Pues me dijo Ahí estamos viendo Una caricatura Con las bichas ¿Para qué me sirve eso? Me dijo Así me dijo ¿Para qué? Me dijo ¿No? ¿Vas a cortar Esa camisa Chele? Bueno Así de que Miren Aquí anda Las gallinitas Miren No hacen por salirse Cuando alguna Se salga Es de ver bien Por donde se sale Y tapar La que sale Está destinada Es de darle un solo También Tan chula Que tan Y los que fui Más atrás Aquel día Encerradito Bonitas Están poniendo Como les compré Que el día Les traje media roja Concentrado Del vitaminado Venden el vitaminado Y lo mismo vale El vitaminado Es más palidito Pero mira Como los ponen Bien chulos Vaya Imaginen María Ya se van a poner Chulos Miren Y ustedes decían Que muy pequeños Que se van a arruinar Para otra vez Para otra vez Le voy a comprar Un gallo Que deje para reger Un buchepelonón Pero que esté ya chulo Ya No, de veras ¿Algún día? No, de veras Bueno Despedimos este video Y nos vemos al próximo Así que bendiciones Para todos los que nos están Viendo Y lo vamos a ver Con próximo Bueno